Increíble, lamentable situación que ocurrió en Córdoba, en el club Escuela Presidente Roca, juega en el Federal C. Un jugador fue al entrenamiento y amenazó con un arma al DT, al entrenador, pidiéndole, exigiéndole que lo ponga de titular. ¿Me pones de titular o te mato? Esto ocurrió en el club Escuela Presidente Roca, Cristian Neira. El técnico del club fue amenazado por uno de sus dirigidos, César Pagani, es el jugador. Ya hay denuncia, ya el club, el intermedio del presidente hizo la denuncia contra César Pagani, este jugador de 27 años, que amenazó al técnico con un arma en pleno vestuario. El presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, dijo, Estoy muy triste por lo que pasó, hace más de 45 años que está lidiado al club y nunca pasó algo como esto. Pagani vive enfrente del club, cuenta Farías. Hay otro chico que está jugando en su puesto, que el técnico lo veía mejor, se enteró en el entrenamiento y lo amenazó con un arma al técnico. Recordemos, César Pagani es el jugador y amenazó al técnico Neira, que se fue del entrenamiento y renunció, renunció a su cargo. Ya hay una denuncia policial hecha. Hay una denuncia policial y van a poner custodia policial en el club porque hay varios jugadores que no quieren seguir jugando. Así que, esta es la noticia lamentable. Pagani ya tenía antecedentes. Y porque ahora amenaza al director técnico, mañana va y amenaza directamente al chico que está jugando en su puesto, porque como él quiere jugar ahí en ese lugar, lo amenaza él y le dice, andate porque acá juego yo, una locura. Una locura, insólita situación que se vivió en Córdoba, en el club Escuela Presidente Roca, que juegan en el Federal C. Recordemos, en el Federal C juega el club Escuela Presidente Roca y este jugador que fue con un arma y amenazó con un arma a Cristian Neira, al técnico de Escuela Presidente Roca. En instantes vamos a ampliar esta lamentable situación que ocurrió en Córdoba.